...minutos, Nuria Foncu, Marina Levado y Berta Grau, gol, 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 gol. Va a volver otra vez por los mismos caminos. ¡Qué bonito, Magoya, maestro, Magoya! Charrondo en el torneo, un igual es Berta Grau, paró Elizal del rechace, clásica, gol, Julia, gol, 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 gol. Para mí es una mejor defensa del torneo. Un bloqueo, Yuliane Castro en la primera línea, Anéaristo, Marta Olkoz y Mayar Endierro en segundo. Un doble con doble pivote, lanzamiento, trallazo monumental de la selección española Promesas. No lo he visto, que ha pasado Mano La Roca ganando de dos a las catalanas. ¡El trallazo, qué bonito, me levanto, impresionante! Javete femenino ganó la final del año pasado en Gran Oyers, paró, ahí me aparó. Ollane, sensacional, Ollane, viene de contra Mayar en el trallazo a la madera. El rechace para Marta Olkoz, se marcha Marta, maravillosa la palabra. Seis del primer periodo en el pabellón de Enda, en la final del campeonato de España. Lanzamiento para Magoya, ¡fuera! Con Laura Andrés como jugadora avanzada, con un balón para Olkoz. La parada. La mejor portera de este torneo, Grau, que bien fijó, se marcha hasta los cielos, golazo, imparable. Existe la amenaza de juego pasivo, balón para Mayar, el que rompió a Yul. Atacando el segundo pivote, luego se quedó sin balón. Horas de Malkaits, totaliza 22 en el certamen, en el 7 metros la especialista Marta Olkoz Blanco. La parada, la parada, la parada, la parada, el rechace, Marta, gol, Marta, gol, Olkoz. A Magoya, que bien invertida, Sabola Parane, Arístu, la parada de Aina. Que porta 4 goles de 5 lanzamientos en el duelo. Que bien atacó a Ifoncu, a la madera. Seguido un tiempo muerto, vamos a comentar, las supervivientes de España que tuvo el año pasado. Muy bien, perfecto. En Granoyers. 7 metros para Marta Olkoz Blanco. La pivote, la dosa, el número 6 de la formación Navarra. Tiro, ¡ay! Gol, 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 gol. Una vez detenida, Berta Graumayare, ¡gol hace! Lateral derecho de Malkaiz, burlada, clasca, tremenda, pasos. Cobro el balón perdido por La Roca, sexto. Gol de Ollane, no, 7 metros. Sol, 4-5, partida del 3-0, sellado por las Navarras. Llevamos 13 minutos, ahora mismo, Ane Arístu, gol, golazo, golazo, Ane, 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 Ane. Que estaban aquí, muy bien. Arandez por bajo, batió, 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 batió. La buena racha de Malkaiz y Dive, ingresó con todo el lanzamiento. Lanzamiento, Aina. Ataca Marina Nevado. Balón para Alicia Cel, Santiago. La parada, la parada, la parada de Paul. Rechaza es Catala. Javier López, Reche. Don Azar para Sidibe, bote bajo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito gol! Para Fonco, amenaza de juego pasivo. Ataca por el débil siempre. Para Klaska, capturó Julia. ¡Qué parada, qué parada, qué parada! En el streaming de la Real Federación Española de Balomano. ¡Arandez, gol! ¡Laura, gol! El traje en el muslo, está ahí probando. Ollane, con todo el espacio. Para Don Azar. A dos manos para Ollane. Imposible. Ahí estaba el palo y está... Vuelta. Ataca siempre por el débil. Sobre Klaska. Paró, 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 paró. Grau. Nevado. Sale Marina sensacional por el fuego. Don Azar. Sidibe. Ganando a Grau. Claro, claro, claro. ¿Qué metros para Aniariski? ¡Lanzamiento, gol! ¡Gol! Caito, 7-2-4. Berta. Ahora puede lanzar, paró y sale. 4 de 6. Balón para Klaska. ¡Gol! ¡Gol! Primera mitad. ¡Olkov, gol! ¡Marta, gol! ¡Gol de Marta! Tercero. Defensa de La Roca, sobre todo, con su zona... A la madera. Laura, el rechace para Julia. Se va a levantar. Julia, gol, 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 gol. Sidibe. Bien, Ollán. Es sensacional. ¡Fenomenal! Polivalente, polifuncional, jugadora Navarra. Nevado, maravillosa. Paró. Paulo. Uno de dos. Qué buen balón para Julia. El balón para Marta. La dinámica pivote Navarra, que provocó el 7 metros. Escuadrón. Es... Bando Navarra sobre Berta. Foncu distribuye bola para Alicia. Paró Lefaun. Del 7 metros. Sí, sí, sí. Es una gran apuesta con los técnicos. ¡Ale, gol! La mixta, la mixta a Berta Garoble, evidentemente le está haciendo mucho daño a... Andrea. Qué bonito el balón para Olkoz. Maravillosa. Gol, gol. Cambión de asignación en la mixta. El balón regreso de Berta. Lanzamiento. Gol, 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 gol. Aristu transita al segundo pivote. Calle así de uno contra uno. Paró Aina. Le cerró a Foncu. La cinta. El lanzamiento. Gol, gol, gol. Las guardas de salida por parte de la escuadra Navarra. Amagoya el tiro no es demasiado bueno. La amenaza de Gopa ha sido Foncu. Ingresa con toda la parada de Paula, Paula. Esto es Nuria Foncu Berta. Poderosa lateral, derecho de las catalanas a dos manos de Levado. Para Klaska. Gol, gol de Giulia. Maravillosa. Ollane. Entrega para Anearisto. Complicado. Gol, gol, gol. Para Marina Levado. Entrega para Foncu. Bote bajo para encubrir. Sensacional. Gol, 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 gol. 13 más 3, Levado. Arandez se la juega. Paró, paró, paró. Bajo palo Saina. Lanzamiento de Marta. Gol, gol, gol. La de sus jugadoras va mucho más al choque. Mira, Giulia. Mira, Giulia. Mira, Giulia. Mira, Giulia. Malón de María Donazar para Mayaren. Se la juega en el extremo. Paró, paró. Qué bonito para Mayaren. Golazo. Resiste la mixta sobre Berta. Están jugando en Enfermundo América las catalanas. Otra vez, Giulia. Otra vez. Pero pa, 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 pa. Donazar. Sidibe. Ingresó. La parada, la parada. Insisto, está con una menos. No, ahora ya no está con una menos. Había ingresado la jugadora. Bajo muy bien con el pivote. Golazo de Mayaren. Circulación saliendo de su puesto específico. Llevado, penalti. Auténtico, golazo. Ahí está la Internacional. Pobes a la madera. A la madera. Carias Sidibe. Uno contra uno. Está la cocina. Paró Aina. Mejor portero del torneo. Sí, estoy de acuerdo. Gol de Laura. Me han gustado. He visto cosas interesantes. Qué golazo de Ollane. Gol, 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 gol. Castro. Sobre Marina Nevado. Se marcha Ollane. Paró, paró, paró. Mutado. Es maravilloso. Puget para Berta. En raya. Un sprint de primer, segundo paso maravilloso. Provocó el siete metros. Ane Aristu en la distancia. Ane Aristu notario. Paró Aina. En un momento decisivo. Qué buen balón para Ollane. Arriba. Chema dos contra dos. Claudia, Claudia, Claudia. Gol, Claudia. María. Para Magoya. Chema para Marina. Dobla pase para Laura. Se la juega. Papá, papá. María. Conecta con a Magoya. Me levanto. De Paula Elizaun. Paula Elizaun. De Magoya. Papá, papá. El rechazo. No. Ahí nadie. Gran final del campeonato de España. 39 edición. Chema, siete metros. El anterior lo ha fallado. Correcto. Berta. Gol, gol, gol. Ahora no. Para presionar a la central. Golazo a Magoya. Décima. Gol, gol, gol. Puede lanzar Berta en cualquier momento. Berta da el tallazo. Gol. Gol azar. Qué bien, qué bien, María. Qué golazo. Gol, gol, gol. Parece que la amenaza de juego pasivo. El tallazo de Berta. Papá, papá, paró. Magoya. Bote bajo. El reverso. El lanzamiento. Minutos y 37 segundos. 23, 22. Ay, na. Se marcha Mayalen. Está sola, está sola. Mayalen, atención. Mayalen. Paró, 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 paró. Es que su entrenador… Nevado, gol. Perdón, maestro. Marina. Fuera de la discontinua. 23 iguales. Qué partidazo. Marina. La parada de Zaun. Pa, pa, pa. Maravilla. Gran final. Cadete femenina. Nevado. Y ahora la Roca. Berta. El lanzamiento a la madera. Balón. Parada, parada. Y es importante para la Roca. Lo que resta del partido. Así es. De todas formas, ayer la Roca, cuando Luria fue descalificada. Un momentito, ahora me lo dice. Amagoya. En el 7 metro. No. Le puede pasar factura al final, eh. Nevado. Gol, 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 gol. Gol de Marina. Tres y medio para el final. Dos arriba. Felmar, malo, malo. La Roca. Ay, no. Julia Klaska. Paseo picado para Claudia. Al final no va a haber prórroga. ¿Qué va a haber prórroga? Campeón del top 4 catalán. Berta, gol. Tardazo, gol, 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 gol. Berta, gol. 7 metros para Marta Olkos Blanco. Gol. Gol de Malta. 7 en el partido. Laura Arandez. Laura rápido para Chema. Bouchette en el extremo. Se la juega. Gol, 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 gol. Chema. La Roca será campeón. Amagoya paró, 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 paró. Berta Grau. Balón para Nevado. Está absolutamente solo a Marina, gol. Marina, gol para sentenciar.